¡Suscríbete! 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 ¡Ay puta madre que tiene un hacha! ¡Suscríbete! ¡Parkour! ¡Hola parkour! ¡Parkour! ¡Te traje donde la cha chao? ¡Suscríbete! ¡Mira un creeper! ¡Cuchale! ¡Mira la cama, conchetuerga! ¿Cuál cámara? ¡Esquizofránica y no hay nada! ¡No ves esquizofránica! ¡Suscríbete! Una serie y... No puede ser apenas... ¡Son las 7 de la mañana! ¡Son las 7! Esto se parece mucho a Latinoamérica Le estoy pegando... Me estoy matando a alguien con una llave ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No puede ser! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Se ponía a construir el mapa! Mira, 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 mira donde estoy mirando yo. Ok, perfecto. Coño, pero es que esto te lo pones en parte. Este bloque, este bloque. Este. Ese mismo, aquí estoy. Bueno, lo acabo de partir de las manos. Negrito facherito. Aquí. Pues sí. Mi computadora se quedó pegada. Espérate que mi computadora se quedó pegada. Esto no te pasa cuando vivís en Latinoamérica. Música 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 Música